Corpo Cesar ordenó una inspección a la escombrera pública que se ha formado en el río Guatapurí, en la zona de los barrios Pescadito 9 de Marzo y El Paraíso, para verificar la denuncia de RPT Noticias sobre lo que vienen realizando los carromuleros y los volqueteros que han tomado el río como lugar para depositar los escombros, podas y basuras de la ciudad. Es inminente un riesgo para las futuras crecientes en la cual no puede generar movimientos de masas, de avalanchas, lo cual es muy prudente que la alcaldía municipal tome las medidas pertinentes sobre el caso ante el Consejo Municipal de Riesgo. Técnicos de Corpo Cesar realizarán una visita y luego emitirán un informe sobre la situación y el grado de contaminación que registra la zona. Para que se sirva en elevar un informe y notificarle a la alcaldía municipal en el entendido de que la competencia como tal frente al manejo de estos escombros es competencia del alcalde. Según Corpo Cesar, la situación se registra por la falta de una escombrera municipal por lo que se requiere que la administración municipal implemente dicho espacio. Nosotros notificaremos a la alcaldía municipal y lógicamente ellos deberán tomar la medida a darle cumplimiento a la norma. Sin embargo, varias personas han asegurado que ha faltado mano dura de Corpo Cesar para meter en cintura a los volqueteros, a los carromuleros y a la misma alcaldía ante la falta de la escombrera municipal y por la alta contaminación por podas y escombros que actualmente registra el río Guatapurí.